Muchísimas gracias, señorita Presidenta, estimados colegas. Estimados colegas, la inseguridad que vive el país es verdad que no se la resuelve con una sola acción, con una universidad, con una ley, con una reforma. Para solucionar el problema de la inseguridad necesitamos sumar un sinnúmero de elementos que abonen a su solución. La ley de seguridad privada es uno de los elementos que pueden abonar. Jamás se pretendería delegarles a los guardias de seguridad privada la responsabilidad del orden público. Esa es responsabilidad exclusiva del Estado. Pero sí pueden generar acciones de coordinación con la policía, con el EQ911, para prevenir, para alertar sobre potenciales delitos. Esta ley es sumamente importante, estimados colegas. Esta ley ha esperado casi 20 años para ser tratada. Había varios proyectos de ley en marcha, pero lastimosamente no se los había priorizado. Y a mí me complace que esta Asamblea sea quien esté tramitando las leyes que el país necesita y que han estado archivadas. Y sobre todo, para un sector que ha sido olvidado, invisibilizado, explotado, como son los guardias de seguridad. Quienes han protegido nuestros patrimonios, quienes han protegido el patrimonio de la sociedad y no ha sido reconocida esa labor. En el 2013, el PNUD ya alertó la necesidad de contar con una norma para regular a las empresas de seguridad. Pero nadie reaccionó. Este Parlamento, esta Asamblea, sí lo hará y le dará esa respuesta al país. El compañero Rodrigo Fajardo ha sido muy claro y explícito al explicar el contenido y el alcance de esta ley. Se ha generado un amplio debate para construirla. Se invitaron actores sociales, instituciones, ciudadanos. Yo lo que quiero es hacer algunas reflexiones. ¿Por qué es importante esta ley, estimados colegas? Porque pueden constituirse en una capacidad de respuesta frente a las nuevas amenazas a través de una adecuada coordinación con instituciones como la policía y el ECU-911. ¿Por qué es importante esta ley? Porque aquellos ciudadanos que contratan los servicios de empresas de seguridad privada necesitan un servicio especializado, necesitan protección, necesitan seguridad y necesitan calidad al recibir este servicio. ¿Por qué es importante esta ley, estimados colegas? Porque la seguridad privada puede constituirse en un potencial preventivo frente al cometimiento de los delitos. Hay mil trescientas empresas de seguridad privadas. ¿Saben cuántos guardias se estima que hay en el país? Entre 60 mil y 70 mil. Por eso también hay que reconocer que se ha constituido en una fuente de empleo importante. Y activos es este número. Pero global, registrados, hay más de 180 mil guardias privadas en el país. 180 mil familias. ¿Qué queremos garantizar con esta ley, colegas? Y que es interés de todos, independientemente de las ideologías políticas. Garantizar que se cumplan con sus derechos laborales, de quienes exponen su vida para darnos seguridad. Que tengan salarios dignos. Que no sean sometidos a horarios inhumanos de trabajo. Personas a las cuales no se les ha dado la dotación necesaria para cumplir con sus responsabilidades. Tampoco tienen equipos de protección y tampoco tienen la capacitación necesaria para poder garantizar un trabajo efectivo. En esta ley estamos diferenciando las modalidades de trabajo a las cuales tienen que ajustarse este sector. Que no están acordes a la actual Constitución y que no están acordes a las actuales leyes. También estamos controlando, estimados colegas, que no se constituyan empresas privadas de papel. En donde una vieja práctica era crear varias empresas para que los guardias de seguridad roten entre una y otra. Y no cumplir de esa manera con las obligaciones patronales que estas empresas tienen con los guardias de seguridad. Esas prácticas mañosas con esta ley se verían eliminadas. ¿Qué también estamos logrando con esta ley? Controlar a estas empresas privadas que cumplan requisitos, que cumplan normas, que se ajusten a la realidad. Que garanticen capacitación a los guardias de seguridad, tanto en instituciones públicas como privadas. Porque aquí hay que ser claros, las empresas de capacitación, que son muchas, para los guardias de seguridad, se han constituido en un gran negociado. Hay empresas que han actuado con responsabilidad. Hay empresas de capacitación que cumplen con los estándares. Pero no todas y muchos guardias, a pesar de tener un bajo salario, son obligados a pagar cursos en determinadas empresas a las que se llegan a acuerdos entre la empresa privada de seguridad y la empresa de capacitación. Hoy vamos a dar libertad para que el guardia de seguridad privada pueda escoger la empresa que él considere más apta para generar sus procesos de capacitación. Y así, porque no me quiero alargar, hay un sinnúmero de derechos que les vamos a garantizar a esos guardias de seguridad que históricamente han sido invisibilizados, maltratados, explotados, y que pueden ser un aporte importante para prevenir los delitos, que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos ecuatorianos. No olvidemos, no olvidemos, no olvidemos, estimados colegas, que en las últimas encuestas nuevamente se ratifica que la inseguridad es la principal preocupación de nuestros hermanos ecuatorianos, más allá de las preocupaciones que generan, por ejemplo, el no tener un trabajo. No olvidemos, tampoco, estimados colegas, que sin seguridad no hay desarrollo. No olvidemos que sin seguridad no podemos llevar adelante nuestras actividades productivas. Quiero agradecer a quienes conforman la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Quiero este momento, antes de concluir, señorita Presidenta, ratificar el compromiso que tiene esta Comisión y comprometer al CAL y a la Presidencia de la Asamblea que se dé prioridad a las leyes vinculadas a seguridad que ya están presentadas a la Presidencia de la Asamblea. Incluida esta, están cinco leyes listas para debatirse en este Pleno y que se pueden constituir en una herramienta fundamental para fortalecer a nuestras instituciones en el combate frente a la inseguridad. Muchísimas gracias.